Hola mis creativos, bienvenidos a un espacio donde tú aprenderás y emprenderás. Espero que me apoyes con tu compartir, con tu alay y sígueme en mi página como Taller de Anilu para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Para nuestra boquita lo que hacemos es, que vamos a asegurar muy bien. Bueno, entonces aquí tomamos, para estar más seguros vamos a tomar nuestro referito mágico y lo que hacemos es dibujar nuestra boquita. Y aquí como ya aseguramos, entonces vamos al centro de nuestra boquita, salimos por la parte de atrás. Si quieres puedes dejarla así o lo vas a hacer doble para que te quede un poco más notorio. O también la puedes bordar con una puntada al frente y te devuelves. O sea, ya es como tú dices, organizar proyectos. Entonces ahí. Ahora nuevamente por la parte interna que es lo que haces. Sales acá donde dibujaste tu sonrisa en la parte de arriba. Y te diriges nuevamente al centro. Hacia la parte de atrás. Sales. Mira. Y nuevamente. Sales a la parte de arriba. Eh, perdón. Sales a la parte de arriba. Mira, pero al dibujaste la sonrisa, ¿sí? Y nuevamente vas al centro. Y sales hacia la parte de atrás. ¿Listo? Mira. Entonces así te queda la boquita. Y ahora sí, acá en la parte de atrás lo que haces es asegurar. Aseguras muy bien. Tu hilito. Acá para hacerle la parte de la naricita. Entonces vamos a asegurar nuestro hilito. Y vamos a hacer una puntadita envolvente. Entonces vamos a tomar nuestro algoncito. No olviden siempre estirar nuestro algoncito. ¿Listo? Para todas las piecitas que vas a armar, siempre recuerden que hay que estirar muy bien nuestro algoncito. Para poder rellenar todas las piecitas. Necesitamos una nariz tan grande, sino más medianita, ¿sí? Si ya tú la quieres más rellenita, pues les vas introduciendo un poco más de tu algoncito. Pero, como les digo, no es una nariz muy grande. ¿Listo? Entonces con cuidado. Alas. Y ahora sí vas a asegurar. Acá muy bien apuntadita para que no se te vaya a soltar. Así queda nuestra naricita. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que es la parte de nuestra boquita y la parte de nuestra naricita. Acá tenemos nuestra cabecita, acá están los cachitos, las orejitas, las piecitas, si tú deseas, la puedes hacer en puntadita envolvente y jalas un poquito para que te quede así la orejita con estos quiebrecitos. O si no, la puedes poner normal. Bueno, acá nuestro cuerpito ya está totalmente relleno. Ya saben que nuestro algoncito lo vamos a estirar mucho para que no nos quede, porque viene como tan compreso, ¿no? Para que nos quede la piecita así de manera uniforme. Acá tenemos el saquito, que es el saquito, él se le hizo acá el bordecito al saquito, está muy bien terminadito, ¿listo? Esta es la idea, que nos quede el proyecto bien terminadito, ¿listo? Este es el saquito que va a llevar. Acá están los, lo que es como los zapaticos de nuestro muñeco, son dos zapaticos. Tenemos acá nuestras manitos, miren, todas las manitos simples, les he dicho que lo que es la parte de nuestras manitos y de nuestros piecitos, siempre lo vamos a cortar y lo vamos a coser totalmente, hacemos una pequeña abertura acá, que es la que vamos a coser porque eso no nos va a afectar en nada, ¿listo? Entonces, están solo nuestras manitos y nuestros piecitos. Entonces, ahora sí vamos a proceder a armar nuestro muñequito, vamos a estar utilizando dos palitos de pinchitos, para darle un poco de estabilidad a nuestra cabecita, si deseas, puedes utilizar perlitas o ojitos adhesivos, ¿listo? En esta ocasión vamos a estar utilizando estas perlitas para faccionar la carita. Vamos a ubicar nuestra hoquita, vamos a poner acá, esta partecita es la mitad, ¿cierto? Entonces, ella va a ir acá en toda la mitad, la ubicas, y cuando ya la ubiques, ya puedes saber dónde vas a poner tus ojitos, ¿sí? Ya teniendo esta partecita acá, que es la de la boquita, ya tú sabes dónde van tus ojitos. Entonces, tú miras, vamos por el centro, ¿no? Centro, acá más o menos, vas a dejar lo que es un dedito, y vas a poner tu otro ojito, ¿sí? Que te queden alineaditos, para que no se te vayan de pronto a torcer. ¿Listo? Entonces, aquí, como ya sabes que ahí va a quedar tu ojito, no vamos a estar utilizando ojito adhesivo, en este caso, no voy a estar utilizando. Si tú deseas, puedes utilizar un ojito adhesivo, un ojito movible, bueno. Vienen cantidad de ojitos. Si tú vas a utilizar este ojito, así le sacamos. Si tú de pronto vas a utilizar este ojito, entonces tú lo vas a marcar acá, con tu ojito, para que lo bordes, ¿sí? Entonces, tú lo vas a bordar con mucho cuidadito, y toda la punta va a ir hacia acá arriba, donde va a quedar ubicado la parte de nuestros perlitos. Entonces, todas las puntadas que vas a hacer, las vas a traer hasta la parte de arriba, donde no se van a dar gusto. En este caso, voy a estar utilizando perlitos. Nuevamente, ubico acá mi ojito, que no se me va a quedar mal. ¿Listo? Entonces, con mi hilito, lo que voy a hacer aquí es, ya lo voy a retirar, porque no lo voy a necesitar eso. Entonces, acá en la parte de arriba, aseguro mi hilo, y lo que vamos a hacer, es ir acá, donde dejamos marcado nuestro ojito, quitamos nuestro filercito, a un ladito, nos devolvemos nuevamente a la parte de arriba. Toda una parte de arriba, donde va a quedar ubicado nuestros cuernitos. Con cuidado, vas jalando, nuevamente te vas a devolver, sales exactamente en ese mismo punto, ¿vale? Te devuelves, y nuevamente vas a devolverte hacia la parte de arriba. ¿Listo? Y ahora sí, haces un poquito de presión, para que vayas formando, acá donde va a quedar como la cuenquita de nuestro ojo. ¿Listo? Y aquí atrás, aseguras, aseguras muy bien tu puntadita, para que no se te vaya a soltar. Aquí vas por la parte interna, y vas a salir nuevamente, acá al frente, donde dejaste marcado tu otro ojito, con mucho cuidado. Entonces nuevamente a un ladito, vas a salir acá a la esquina, sales acá, parte de arriba, jalas, nuevamente, vas al frente, y te devuelves, a la parte de arriba. ¿Listo? Y vas a hacer lo mismo, con mucho cuidado, vas a jalar tu hilito, y vienes acá, a asegurar. Vas a asegurar, unas 3, 4, 5 vueltas, para que te quede seguro. Ahí ya queda segura la puntada, si tú deseas, entonces nuevamente, vienes, y le das acá otro seguro, pero con la primera, ella ya queda totalmente segura. ¿Listo? Ahí queda lo que es la parte de nuestros ojitos, chicas. Aquí ya la puedes dejar, entonces, si tú deseas ponerle las perlitas, o si deseas ponérselas con siliconita, bueno, ya es como tú deseas, depende la perlita que tú tengas, ¿sí? Porque hay perlitas que no vienen con una abertura. En este caso, yo estoy utilizando las perlitas que vienen como en un collar, entonces, esas perlitas sí traen abertura, chicas. Entonces, como estas perlitas traen abertura, ¿qué es lo que vamos a hacer? A asegurarlas con nuestro mismo, con nuestro mismo hilo. ¿Listo? Entonces voy acá, en la parte de mi ojito, y aseguro acá mi perlita. Voy a devolver toda la parte de arriba, chicas, donde va a quedar cubierta. ¿Listo? A ver que es mi perlita. Y asegúrate. Internamente, sales nuevamente ahí donde tienes fijado tu ojito. Sales, y vas a poner tu otra perlita. ¿Listo? Acostadito, vas a ingresar nuevamente, y hacia la parte de arriba. Chicas, a la parte de arriba. Y entonces, ahí ya te quedan los dos ojitos. Vamos a poner nuestras orejitas. Ellos van sobre toda la parte de la costura. Entonces vas a ubicar acá tus dos orejitos. ¿Listo? Donde hiciste la abertura, tú vas a ubicar las orejitas. ¿Listo? Lo mismo. Aseguras muy bien tu hilito. Bien segurito. Y empiezas a ir cosiendo la orejita. Es mucho mejor con nuestra agujita. ¿Listo? Y te va a quedar así. Con los quiebrecitos. Lo mismo vamos a hacer acá, ¿Listo, chicas? Vas a coger de frente, y vas a mirar cómo la ubicas, ¿sí? De pronto, si se atendió acá mucho, como en este caso, entonces lo que vamos a hacer es a sacarla un poquito con nuestra agujita. ¿Listo? Y de acá la ubicas. Con tu agujita, cuando se te hunda de pronto mucho, tú vas acomodando el relleno. Entonces aseguremos. Y así te quedan acá las orejitas. Ahora sí podemos ubicar acá la parte de la boquita. Ella tiene que coincidir, ¿sí? Los laditos te coinciden. Y la naricita. Así empieza a quedar nuestra carita. ¿Listo? Entonces primero vas a coser la parte del hocico. De manera cuando la vayas a ubicar, tener en cuenta nuestro centro. ¿Listo? Acá por la parte de abajo es donde vamos a empezar a asegurar nuestro hilo para coser todo el hocico. acomodamos nuestro algoncito y así va quedando. ¿Listo? Acá a nuestra naricita si deseas la puedes ubicar con silicona o también la puedes coser. Acá por la parte de abajo aseguramos ¿Listo? Y entonces así nos queda nuestra carita. ¿Listo? Ahora sí vamos a armar la parte de nuestro cuerpito. Para esto sí vamos a estar utilizando estos dos palitos de naranja. ¿Viste? Recuerda chica que siempre les he dicho que por esta partecita que se nos abrimos un pequeño espacio para ubicar con dos palitos es suficiente ¿sí? Y acá lo vas a introducir una puntadita invisible. Empezamos por la parte de atrás asegurando muy bien entonces así queda lo que es el cuerpito ya te vas organizando el algoncito de silicona ahora vamos a ubicar nuestros piecitos chicas nuestros piecitos van a llevar zapaticos ¿Listo? Entonces estos son los zapaticos que va a llevar el va a llevar acá nuestro renito para que no nos quede esta costura o cuando tú lo cosas le puedes hacer un pequeño doblez acá para que no se vea la costurita así como como tan simple ¿sí? Tú le haces un pequeño doblez acá o si no lo que vas a hacer es desapegarlo ¿Listo? Unimos costuras con costuras costura con costura ¿Listo? Y así nos queda lo que es unos dos piecitos Recuerden que nuestras manitos estas pequeñas aberturas nos tienen que coincidir para que nos quede por la parte interna ¿Sí? Entonces chicas este renito va a ir vestido y va a llevar un bucito a mí sí me pasó chicas pero lo recomendable es antes de que peguemos nuestra cabecita le pongamos el saquito o sea ponemos nuestras manitos y después de que pongamos nuestras manitos ponemos el saquito pero pues chicas no hay que dejarnos no tenemos que ponernos obstáculos ni complicarnos por nada entonces con mucho cuidado lo voy a estar vistiendo ¿Sí? Bueno entonces acá ha quedado ya nuestra manito ¿Listo? Este mismo procedimiento lo vas a hacer acá en el otro lado recuerde que como ya pegaste eso entonces tú vas a ubicar de manera que no te vaya a quedar ni muy arriba ni muy abajo que te quede igual la manito ¿Listo? Esa es la idea que nos queden igualitas siempre por la parte interna chicas no importa que lleves saquito ni nada lo importante es que nos quede bien realizado el proyecto entonces por la parte interna vas a asegurar que empiezas a coserlo y así entonces quedan ya nuestras dos manitos ¿Listo? para que te quede más fácil entonces pones el saquito con mucho cuidadito lo ubicas tú le ubicas acá el saquito para que sepas dónde puedes ubicar las piernitas entonces acá tú miras comunicas tus piernitas que no te vayan a quedar ni muy adentro pues ni muy afuera ¿Listo chicas? empiezas a coser entonces así nos queda nuestra piernita vamos a ubicar la otra que nos quede de la misma manera tú miras tienen que quedar igual ¿Listo? él quedó con la carita un poquito así la deita porque él va a ir abrazando acá nuestros sombreros entonces la idea es que no nos vaya a quedar así de frente porque pues no no le veríamos como la grasa el arreglo tiene que quedar la carita un poquito la de adita ¿Listo? para que cuando el abrazo quede mirando hacia un lado entonces si ya tú vas a hacer otro tipo de arreglo pues ya ubicas bien la carita ¿Listo? aquí entonces ubicamos nuestra otra piernita ¿Listo chicas? entonces mira así queda ¿Listo chicas? y van jalando con cuidado para que vayan pegando el bolsito al cuello mira como se va pegando al cuello ¿Listo? así te va a quedar lo que es la parte como del cuello ¿Listo? ya te va a quedar acá entonces el vestidito ya se queda ¿Listo? porque no va ahí recuerden la cabecita un poquito a la direita para que te quede mucho más bonito el arreglo ¿Listo? entonces ahora vamos a proceder a hacer el arreglo tenemos que tener pincitos y esta esa guirnalda preferiblemente ¿No? guirnalda que es como la braga que se puede manipular muy bien para hacer nuestros arreglos ¿Si? bueno chicas para armar ya nuestro arreglo ya tenemos todas nuestras piecitas ya tenemos todo listo vamos a usar esta base esta base esta base es opcional chicas si tú quieres puedes hacerla en cartoncito bueno ya tú te la inginiarás este es como una idea que yo creo ¿Si? entonces acá ya este sombrerito chicas aquí en esta partecita también como tú si tú quieres o sea todos son opciones acá tú lo haces todo con guata acá esta parte de abajo también con guata y de pronto acá le pones una basecita como en cartón industrial o cualquier cartoncito que sea gruesito ¿Si? como para que te dé la firmeza para poder armar acá la regla y ya tú introduces acá organizas la parte de la costura pues la vamos a dejar para atrás aquí vamos a tener esta tirita esta tirita también la puedes hacer en esta tela es la mesa en los moldecitos va a ir la la medida de esta tirita si tú la quieres más ancha pues ya la haces más ancha bueno ya es como tú lo haces ¿Listo? acá en la parte de atrás simplemente vamos a hacer un nudito así como un amarradito para darle que nos quede estas tiritas aquí formando la parte de nuestros ombros si ya quieres si le das otra vueltica o si no le haces un le haces como un moñito ¿Listo? el ahí quedó como en forma de moñito entonces aquí queda esta partecita de atrás ya entonces vamos a armar como tal el arreglo vamos a utilizar les decía que tenemos opcionalmente la guirnanda alambrada que nos permite manipular muy bien y organizar nuestros arreglos muy bien super para para poner todos los los pines que necesiten ¿Listo? aquí lo vas a ubicar le vas a dar como como en forma de un circulito la vas a cerrar aquí aquí las cierras ¿Listo? antes de pegarla pues sacas de pronto las ramitas de abajo y ya lo ¿Listo? entonces para que te quede como con más no no uses tanta silicona lo que vas a hacer es vas a coser vas a coser aquí como para asegurarla ¿Si? porque de pronto tú uses la silicona pero ella de pronto por el pie o algo se te va a soltar ¿Si? ¿Listo chicas? cuando ya hayas pegado todo que asegures que cuando la tengas segura ahora si vas a organizar acá encima lo que son como los pines lo que tú desees con él yo tengo estos pinesitos entonces lo que nos lo que nos facilita esta guirnalda mucho más que la otra es que los podemos ubicar sin necesidad de estar poniendo de pronto silicona sino simplemente con nuestra guirnalda misma los vamos a asegurar y ellos quedan súper asegurados ahí ellos no se nos van a soltar ¿Si? esto ya es organizando el pino acá estas semillitas de pino también son súper hermosas entonces miren eso lo quiero como que me forme acá con la semillita para que me quede mucho más hermoso o sea uno va mirando organizando de forma de que pues lo más bonito que quede ¿no? porque no se trata de poner y poner arreglos ahí que no nos den de pronto sentido al al adorno este arreglito a mi ya me queda así ¿Listo chicas? ahora si entonces vamos a ubicar acá nuestro señor reno que fue así entonces como les decía acá la parte de atrás lo vas a sostener con una puntadita ¿sí? que le vas a dar como estabilidad acá entonces ya queda aquí sostenido de la piernita y de la manita ¿sí? y así ya queda nuestra reno ya si tú decías de pronto puedes ponerle ya acá una cintilla si decías ponerle acá en un una bufanda bueno ya como tú ya desees organizarlo si lo deseas dejar así con la manito suelta o si no tú le tomas otra puntadita mis princesas entonces así que haya nuestro arreglo niñas entonces pues espero que les haya gustado mucho que me ayudes a compartir que me ayudes con tu like si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y síguenos en todas nuestras redes sociales como Taller Danilu y y y y